¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG El día de hoy vamos a realizar paso a paso el escudo del personaje Alejandro Magno Será una obra muy complicada y laboriosa que nos llevará bastantes horas de trabajo Pero al final obtendremos algo realmente sorprendente Antes de comenzar quiero mencionarles algunos escudos que ya hemos realizado en la trayectoria de nuestro canal CreaConmigoJCG Hemos creado el escudo de Leónidas, el de Gladiador, escudo de Vikingo, el escudo del personaje Aquiles de la película de Troya Hicimos el escudo de Kratos, el de Conquistador Español, de Soldado Romano El del personaje de Peter de Narnia, así como de Caballero Templario El del personaje de Sheera, la princesa del poder El escudo de Wonder Woman, así como el escudo de Capitán América Creamos los dos escudos que ocupa el Capitán América en la película de Avengers Infinity War Y si te interesa realizar alguno de estos escudos pues tenemos los tutoriales O conoces a alguien que sea fanático de alguno de estos personajes Puedes compartirle estos tutoriales para que ellos mismos los puedan realizar Recuerden que los objetivos de CreaConmigo es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita Además de reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares Y bien amigos, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Ocuparemos engrudo, papel, cartón, unas tijeras, un cúter, lapicero, cinta adhesiva, alambre y pegamento de contacto También para el acabado final vamos a necesitar plastilina epóxica, así como rellenador plástico Y bien amigos, una vez que tengan todos sus materiales Vamos a realizar nuestro primer paso que será el siguiente Y se los voy a mostrar más cerca a la cámara para que no se pierdan ningún detalle Les recuerdo que el tipo de cartón que vayan a utilizar no importa realmente Ocupen el que tengan a la mano Yo en este caso estoy utilizando cartón comprimido o también conocido como cartón piedra Y lo primero que vamos a realizar es trazar el círculo en nuestro cartón Que este nos va a servir como base principal de nuestro escudo Y lo tracé de la siguiente manera Recorté una tira de cartón de aproximadamente 40 centímetros Y le hice dos perforaciones La primera de ellas nos va a servir como guía Poniéndola en el centro Y la otra perforación que le realicé Fue exactamente a los 35 centímetros Porque queremos un círculo de 70 centímetros de diámetro Entonces lo único que hice es poner en ese extremo mi lapicero Y fui marcando toda la circunferencia de esta manera Una vez que lo obtuve Realicé otra perforación Igual utilizando primero la del centro A 7 centímetros De hecho aquí lo anoté Son 7 centímetros Y realicé Este otro pequeño círculo Que es el centro de nuestro escudo Vamos a realizar El siguiente paso que será Marcar una línea recta Y dejar un espacio En la parte de abajo De un centímetro y medio Y en la parte de arriba De medio centímetro Recuerden aquí los voy a anotar .5 centímetros Es decir Medio centímetro Para que me entiendan mejor Y en la parte de abajo Voy a dejar un espacio De un centímetro y medio Lo podrán ir viendo Como lo voy a realizar Para que ustedes mismos Lo puedan crear Desde la comunidad de su casa Posteriormente voy a unir Para que de esa manera Nos quede una forma Cóncava de nuestro escudo Voy a poner alambre El alambre que estoy utilizando Es alambre recocido Que comúnmente lo encuentras En cualquier Tlapalería o ferretería Entonces vamos a poner Alambre en todo el contorno En diferentes posiciones Para que nuestro escudo Nos quede muy reforzado Comenzamos ¡Gracias! 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 Bien amigos Después de haberle puesto Capas sobre capas De papel Y haber adherido El alambre En todo el contorno Como pudieron observar Lo dejé secar Por completo Ya está Completamente Duro Entonces Vamos a realizar Nuestro siguiente paso Que será Adherir El pequeño círculo Que habíamos recortado En un principio Lo vamos a pegar De esta manera Con el pegamento De contacto Y también Tenemos que trazar La mitad De nuestro círculo En este momento Pues ya lo realicé Yo A lápiz Utilizando una cinta métrica De esta manera Este es el centro Porque Necesitamos trazar Medios círculos De esta manera Que igual Ya los he trazado Con lápiz Lo único que tienes Que medir Son 12 centímetros Y trazar Ese medio círculo Para que te quede Esta forma Que voy a remarcar Porque lo vamos A recortar Para ir creando Cada uno De los detalles Que podrás ir observando Continuamos De los detalles De los detalles De los detalles De los detalles Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dejar secar perfectamente durante uno o dos días, el tiempo que sea necesario, hasta que adquieran la rigidez y dureza cada uno de estos relieves para poder modificarlos al igual con una lija del número 100 para perfeccionar cada uno de ellos. O en su caso también utilizar plastilina epóxica o rellenador plástico como posiblemente lo vamos a hacer nosotros. Continuamos. Como les había comentado amigos, después de haberlo dejado secar por completo, ya nuestros pequeños detalles están completamente secos y duros. Vamos a ocupar una cegueta para ir creando detalles en cada uno de ellos aproximadamente. O este es opcional, o este es opcional, ocupando la cegueta vas a dejar aproximadamente 2 centímetros de distancia de donde empieza esta pequeña ceja. Y vas a cortar de esta forma dejando pues un pequeño hueco entre toda la tira de la servilleta de papel que pusimos. Lo mismo vamos a hacer aproximadamente a la misma distancia y así sucesivamente en todas estas orillas para poder crear unos pequeños detalles que se verán muy sensacionales cuando terminemos este escudo. Continuamos. 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 Inscreva. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo hice de esta manera, sin embargo lo puedes crear tú mismo ocupando cualquier otro material o simplemente con papel. Vamos a realizar el siguiente paso que será crear la agarradera de nuestro escudo de esta forma y para eso vamos a recortar una tira de cartón de 30 centímetros de largo por 3 o 2 centímetros de ancho dependiendo el agarre que tenga tu mano. Y lo siguiente que vamos a hacer es adherir alambre en todo el contorno para ponerle algunas capas de papel. Lo vamos a adherir como podrás ir viendo. Continuamos. ¡Gracias! 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 De esta manera hemos concluido el escudo de Alejandro Magno. Recuerden que únicamente nos falta uno de sus accesorios que es el protector de pecho una vez que tengamos ese accesorio nos vamos a caracterizar de este personaje para que puedan observar como luce cada uno de los accesorios creados por nosotros mismos desde la comodidad de nuestra casa con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. Espero que les haya gustado este video, que les sirva de apoyo este tutorial y les recuerdo que si lo pueden imaginar lo pueden crear. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!